La gente suele preguntarse qué está pasando en el mundo cuando se escucha, pues, las guerras, las pandemias, las inundaciones, terremotos, huracanes, eclipses y desiertos a astros que se pueden mover con dirección a la Tierra y poder crear un cataclismo. ¿Qué está pasando en el mundo? En el libro de Lucas 21, del 25 al 27, nos da una clara respuesta. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra.